Buen día, esto es una grabación para la clase de diseño mecánico 2, básicamente va a ser una introducción o una presentación del curso, que es lo que normalmente hace, hace el primer día, entonces lo voy a grabar básicamente en un video independiente, solamente para explicar cuáles son los objetivos del curso y en general para explicar el contenido. Este es el formato de la materia 020, formato contenido del curso OSILAW, hay uno similar, que es el 062, pero básicamente contiene la misma información, solo que algo más extendido, entonces vamos a navegar, pero en este. Bueno, es mucho para comunicar, pero se lo voy a resumir, si ustedes tuvieran que describir en pocas palabras para que era diseño mecánico 1, pues usted lo que me diría en costeñol, o en palabras muy cortas y breves, es que básicamente tu objetivo en esa materia de diseño mecánico 1, era garantizar que el eje o la viga no se rompiera ante cargas, y eso es todo, básicamente eso es todo. De hecho está mal utilizado la palabra diseño para estas materias, porque es una materia que es más afín a la expresión de cálculo de elementos de máquinas. Sin embargo, pues, así es como se encuentra definido, pues, el contenido, bueno, el nombre de esta materia, diseño mecánico 2. Ahora, si yo tuviera que resumir en una palabra para qué sirve diseño mecánico 2, sería muy parecido a diseño mecánico 1, en el sentido que sirve para que no se rompan las cosas. Este es el objetivo de esta materia, hace cálculos para garantizar que las cosas no se rompan, pero en este caso, esas cosas no solamente son vigas y ejes, como lo eran en diseño mecánico 1, sino que nos vamos a concentrar en elementos mecánicos. ¿Cuáles? De hecho, esto está dentro de este contenido, pero lo cierto es que este tema que voy a mostrar a continuación ya no hace parte de diseño mecánico 2, sino que fue incorporado al diseño mecánico 1. Sin embargo, yo lo doy como un repaso, porque en caso de, no porque vaya a ser evaluado en el parcial o en el final, yo no evalúo este tema de diseñar un eje, pero que en resumen es básicamente garantizar que el eje no se vaya a romper, sino que en el caso del proyecto final, que van a diseñar una máquina, está conformada por diferentes elementos mecánicos y en caso de que tenga un eje, este debe ser diseñado o calculado apropiadamente de tal manera que no se vaya a romper. Entonces, con ese objetivo es que yo, pues, hago un repaso de este tema. Pero bueno, si tuviéramos que resumir, el primer capítulo sería el repaso del diseño del eje, pero básicamente es para garantizar que el eje no se vaya a romper ante cargas. Ahora, esta sí es la que vamos a evaluar, evaluar dentro del parcial y es básicamente el diseño de tornillos y pasadores, pero principalmente el foco es para seleccionar apropiadamente los tornillos y los pasadores de tal manera que no se vayan a romper. Ese es básicamente el principal objetivo que vamos a cumplir en esta segunda unidad. Pero que realmente, de acuerdo a las modificaciones del contenido del curso, este es realmente nuestra primera unidad porque el del eje es, ya se supone que ustedes lo dieron el semestre pasado y yo simplemente les voy a hacer un repaso para garantizar que en el momento de hacer el cálculo del eje, incorporen otras cosas que van más allá solamente de que no se rompa el eje. Entonces, lo hago con ese objetivo. Pero nosotros realmente deberíamos comenzar por acá. Entonces, en este tema no nos vamos a quedar mucho, ni vamos a hacer ejercicios, ni nada. Simplemente vamos a analizar la presentación que preparé acerca del tema y solamente eso. Así que es un tema que vamos a dar muy rápidamente. Por aquí sí nos vamos a quedar con más detalle. Incluso vamos a hacer ejercicios para los casos de tornillos sujetadores, tornillos pasadores y tornillos de transmisión de potencia. Bueno, otro tipo de unión o elemento mecánico es la soldadura. Entonces nos vamos a concentrar en cómo diseñar la soldadura. En ese caso, calcular la soldadura para que ésta no se rompa. Ahora, en general, vamos a pasar esto. El siguiente tema, el tema, debería ser rodamientos. Bueno, y aquí hago una acotación. Los temas de tornillos y pasadores y el tema de soldadura, esos dos temas son los que van incluidos dentro de la evaluación del examen parcial, que tiene un valor del 30% el primer corte. Este diseño de rodamientos, elementos rodantes, es un tema que se evalúa en el examen final, que también tiene un valor del 30% y es la nota del último corte. Pero básicamente seleccionar el rodamiento para que no se rompa. Hay otros largos importantes y los mencionaré todos de rapidez al final de esta explicación de la introducción del tema. diseño de resortes es un tema que convencionalmente yo daba, pero dado que no lo evalúo, sino que puede ser, no lo evalúo entre el examen ni parcial ni final, sin embargo, puedo evaluarlo en el proyecto final, entonces por eso lo explico. Pero como no va dentro del proyecto, dentro de las evaluaciones, entonces yo más bien voy a explicar esto al final. Me concentraré entonces en hacer una rápida introducción del diseño del eje, pero me concentraré realmente en los tornillos y pasadores y también la soldadora porque son temas que sí voy a evaluar. Rodamientos también lo voy a explicar porque va a ser evaluado pero en el final. Y resortes yo creo que lo voy a explicar, lo voy a enviar al final del curso. Entonces en vez de dar de diseño de resortes, daríamos, o el tema de diseño de engranes, que es básicamente garantizar que los elementos mecánicos llamados engranes no se vayan a romper. Entonces vamos a seleccionarlo y calcular para verificar si se parten o no se parten. Y este otro tema, diseño de elementos de transmisión flexibles, convencionalmente yo lo que hago es explicar primero, o me gusta, explicar primero diseño de transmisiones flexibles porque encierra una gran variedad de elementos mecánicos, cadenas, poleas y bandas, cables principalmente. Entonces básicamente encierra muchos temas, pero que son relativamente cortos cada uno y caben todos dentro de una misma unidad, pero se pueden clasificar todos como elementos de transmisión flexibles, precisamente porque son flexibles. Mientras que el engrane es un elemento de transmisión rígida. Entonces, pero en todo caso, la selección de unos y de otros, básicamente se concentra en que no se partan ni uno ni el otro. Se calcula para que no se partan. Aquí dice diseño de otros elementos mecánicos, pero este tema rara vez lo explico en las clases. Sin embargo, yo sí suministro una presentación que sintetiza lo que hay que decir acerca de embragues y acoples, pero sin embargo yo no lo incluyo. También cojinetes y lubricación. Realmente lo que hago es simplemente incluir un tema de cojinetes. Es algo nuevo que estoy incorporando porque normalmente yo no incluyo este tema. El semestre generalmente no nos da para dar este tema. Sin embargo, lo que he hecho ahora es incorporar seleccionantes de cojinetes o bujes en el de rodamientos. Selección de bujes de acuerdo a patálogos de SKF o NTN. Eso va a incluir porque en los libros de diseño mecánico 2 o de cálculo de máquinas, el tema de cojinetes y lubricación va más tendiente hacia la lubricación. Entonces, y es muy engorroso, emplea repaso de teoría de hidráulica y dinámica de fluidos. Entonces, yo suelo no explicar este tema. Sin embargo, sí voy a explicar este tema de cojinetes incorporados en rodamientos y algo muy directo a la selección del elemento apropiadamente. Es realmente lo que importa. Ahora, realmente nuestros libros guías son estos dos. El Chile y el Norton. Las presentaciones que yo les voy a enviar por correo, básicamente, son el resumen, básicamente un corte y pega, de los capítulos de nombre respectivo, tornillería, soldadura, rodamientos, tanto del Norton como del Chile. Entonces, es lo principal. Utilizamos unos manuales y catálogos de rodamiento de NTN, a veces de SKF, pero es lo que principalmente usamos acá. Ahora, no sé si durante este semestre virtual ustedes van a realizar sus clases de laboratorio. Yo pensaría que sí. Si no, de todas maneras, yo trataré, en la medida de lo posible, de todas maneras, de montar también en mi canal estos temas. Simulación de la frecuencia de velocidad crítica del eje, simulación de la carga centrífuga, simulación de juntas operadores a cortante, soldadas a cortante directo y soldadas a cargas combinadas, también es un tema que yo incluyo en el laboratorio. Sin embargo, yo no voy a editarles laboratorio, voy a editarles sumatoria, sumatoria teórica de diseño mecánico 2. Simulación de apoyos y cargas de tipo de rodamiento, calculadora de rodamientos, calculadora de vigas, simulación de conexiones de tipo de resorte, simulación de carga de tipo de resorte en ensambles dinámicos, simulaciones de resorte, simulación de fuerzas en engranes, simulación... Y yo pensaría que principalmente hasta ahí, las 13 primeras temas de la práctica del laboratorio, todo se hace normalmente con el programa de SOLIDWORK, con el paquete de simulación de elementos finitos, de análisis y de elementos finitos de SOLIDWORK, que se llama SOLIDWORK Simulation. Es básicamente lo que se enseña en el laboratorio y es básicamente, en vez de hacer el cálculo manual a mano como nosotros lo vamos a hacer en la teoría, es que lo van a utilizar, van a utilizar este programa de SOLIDWORK para básicamente calcular o seleccionar los diferentes elementos mecánicos. Entonces básicamente eso trataré de montarlo en paralelo con las clases. y básicamente ese es todo el contenido programático. Ahora, ¿por qué lo monto? Si yo no soy el profesor del laboratorio. Pues yo lo hago porque de todas maneras en el proyecto final a mí sí me interesa, independientemente de que usted lo alcanzó a dar o no, de que sí ponga en práctica lo que hizo en el laboratorio de diseño mecánico 2, que básicamente simular elementos mecánicos en el programa de SOLIDWORK y compare que tan parecidos son los cálculos analíticos o manuales con los cálculos que hace el programa SOLIDWORK mediante el análisis de elementos finitos. Tanto es así que yo lo incorporo como una nota más dentro del proyecto final, que básicamente les pongo a diseñar una máquina y ustedes deben presentar pues un informe en el cual está la memoria de cálculos analíticos teóricos manuales de cada uno de los elementos mecánicos que pueden conformar la máquina y por otra parte la simulación de cada uno de los elementos mecánicos con el fin de que pues con el fin de que hagan una comparación y calculen los porcentajes de error que hay del cálculo numérico por respecto al cálculo analítico que ustedes normalmente deberían hacer. Lo cierto es que en la práctica se utilizaría más, o sea en una industria si se tiene, se cuenta con el programa debidamente comprado pues lo más práctico es simplemente hacer este tipo de simulaciones para ver si se parten los elementos o no, es lo más práctico posible en vez de ponerte a hacer los cálculos a mano. El lío está realmente en que llegue a suceder algo como una falla de un elemento mecánico no puede culpar al programa por un error y es básicamente porque los únicos que están capacitados para cometer crímenes son las personas. Si un animal o un programa comete un delito por así decirlo ocasiona algo llamado un asesinato culposo porque se cayó un puente que tenía unos elementos mecánicos mal diseñados no van a echarle la culpa a un animal, a un simio o tampoco al programa que se utilizó para hacer los cálculos de elementos de máquina. Por ponerlo en un caso que tampoco es tan ficticio ya lo habrán visto por ejemplo en los últimos años la caída del puente o el edificio, es algo que puede suceder y definitivamente así sucede. Si fue un error de cálculo en ese caso y hay muertes se llama asesinato culposo, es decir pues mataste a alguien, no tenías la intención de hacerlo y definitivamente no le pueden echarle la culpa a si obviamente si en el juicio se llega a la conclusión no le pueden echarle la culpa de que si hubo un mal cálculo fue por una mala praxis del programa sino que la persona que estaba encargado de revisar eso pues es básicamente el directamente encargado. Entonces en ese caso pues la invitación es a no tragar entero sobre lo que hacen estos programas y de todas maneras utilizar la herramienta teórica para comprobar si esto puede ser o no puede ser lo que hace el programa Solidwork. Entonces nos regresamos acá y bueno quería explicar una cosa. En general lo que vamos a hacer para garantizar que no se partan los elementos mecánicos es aplicar lo que hemos aprendido de diseño mecánico 1 y de resistencia de materiales. Eso significa que en algunos momentos van a verificar si el elemento mecánico se parte antes carga estática pero en otros momentos van a verificar si el elemento se parte entre carga por fatiga. En teoría si está sometido a diferentes tipos de carga, me refiero por ejemplo a estática, a una carga dinámica de cambio repentino como la sonda impacto o por ejemplo una carga dinámica que varía uniformemente como son los casos de fatiga o por ejemplo en el caso de que previamente ya existiera dentro del material una grieta donde aplicaría entonces el diseño por mecánica de fractura. O sea la habilitación en general es que el elemento mecánico no debe fallar por ninguna razón y entonces significa que para cada tipo de carga a la que esté sometida debe verificarse si se va a partir o no. Sea carga estática, sea carga de impacto, sea carga de fatiga, sea carga de mecánica relacionada con la mecánica de fractura. Nosotros podemos verificar si el elemento mecánico se parte por una u otra razón. En general los cálculos que están asociados dentro del libro del norte en el siglo se concentran principalmente en la falla estática y en la falla por fatiga. Sin embargo hay unos casos donde se incorporan fallas por impacto y se considera también como falla por ejemplo la deflexión de un elemento en niveles no permisibles. Incluso se habla de casos como por ejemplo el calciar velocidades críticas de vibración en el caso del eje que también se podrían considerar una falla. Y así hay muchas cosas a considerar en los elementos mecánicos. No solamente que no se parta sino que vamos a hacer una expansión de eso a que es lo que se puede definir como parta o no se parta. A veces que no se parta no significa que no se parta, simplemente se deforma permanentemente. O en otros casos se avieta. O en estos casos se fatiga. Entonces la invitación o en otros casos se deforma demasiado y esa deformación puede ocasionar una falla. Entonces en general la invitación es a, la invitación es a que para cada elemento vamos a verificar diferentes clases de cálculos asociados a los posibles tipos de fallas que no solamente se refieren con la integridad, la falla de la integridad física del elemento sino a veces con la pérdida de funcionalidad. Es decir que un eje ya me deje hacer la función de eje. Entonces ya no me sirve. Para mí ya falló. O con un tornillo sujetador se deformó permanentemente y básicamente queda holgado. Ya no me hace la función de apriete. Entonces ya no. Para mí ya también falló. O en el caso de una soldadura, pues no se dañó la soldadura pero se desprendió de los materiales bases, de las placas bases. Entonces ya no está haciendo la función de unión. Ya no me sirve realmente. Entonces, o en los rodamientos puede que no se falle enseguida el rodamiento pero en algún momento un rodamiento falla. La pregunta es ¿cuándo fallará? O en el caso del resorte, puede ser que el resorte no se parta pero se deforma permanentemente. Es decir, pierda su propiedad elástica, por así decirlo. Entonces ya no me sirve porque la función del resorte es siempre como regresar a su posición original. Y si eso ya no sucede, pues también se considera una falla. Es básicamente, o el engrane, no solamente el que se pueda partir un diente del engrane puede considerar una falla, sino por ejemplo, el desgaste de la superficie me va a influir en que en que los esfuerzos de contacto se elevan, mayor vibración, calor, fricción, mayor desgaste y ruido en la operación del engrane también podría considerarse hasta ciertos puntos como una falla del mismo engrane. Entonces, y etcétera. O sea, la invitación es que la falla la vamos a considerar de una forma más integral, no solamente considerando que se rompa estáticamente, como ustedes lo dieron principalmente el semestre pasado, o a fatiga, como también lo dieron el semestre pasado, sino que puede fallar por impacto o por otras circunstancias. Ahora, ¿por qué no debería llamarse esta materia de diseño? Pues yo usualmente, yo usualmente hago, doy un ejemplo muy simple, en el cual pues hago la diferenciación entre esta materia que realmente debería llamarse cálculo de elementos de máquina, con respecto a una materia llamada diseño. Vamos a, por algún momento, a poner un caso. Y ya con esto terminamos esta clase introductoria. Digamos que lo que usted va a hacer es diseñar un carro. Y entonces te darás cuenta o te percatarás que eso compromete varias materias de diseño mecánico. ¿Qué hace un carro? Un carro es algo que se mueve, movimiento, y eso tiene que ver con dinámica. Tiene unos mecanismos que se mueven. Y para eso pues, ustedes dieron una materia llamada mecanismos. O sea, engranes, mecanismo de cuatro barras, etc. El carro si lo analiza con detenimiento está lleno de mecanismos. Por ejemplo, tiene un mecanismo de cuatro barras en el motor, que es básicamente un mecanismo de cuatro barras. Corredera. Que es básicamente un mecanismo de cuatro barras. Ahora, ¿es lo único que hace un carro? No. ¿Qué otra cosa puede hacer un carro? Un carro definitivamente calienta. Y nos estamos refiriendo al motor. En ese caso, entonces entraría a jugar varias materias que tienen que ver con el motor. Pero hay una directamente que es motores térmicos. Pero también hay una transferencia de calor. En el carro. Y esa materia definitivamente tiene que ver con transferencia de calor. Y pues, tendrá que ver con elementos de transmisión. De calor. Que básicamente son intercambiadores de calor. ¿Como cuáles? Bueno, ustedes que pronto tendrán carro. Yo la verdad no tengo carro. No sufro de eso. Pero básicamente. Lugares por donde intercambian calor. El motor. El exhausto. Que otras partes del carro intercambian. Ralladores. Etcétera. Incluso en el motor hay unas aletas. De enfriamiento. Que son para disipar calor. De hecho, aquí podemos hablar no solamente de la transferencia de calor, sino de la materia de termodinámica. Que también podríamos mencionar acerca de la combustión. Que lo vieron en termodinámica 2. Y la manera como esa combustión genera un calor que se puede aprovechar en un trabajo mecánico. Pero si se dan cuenta, pues ahí mencionando, ya hemos mencionado diferentes materias que están relacionadas. Pero definitivamente también necesitamos que nuestro carro no se rompa, que sus elementos mecánicos no se rompan. Entonces, no romperse. O de otra manera, ser resistente. Que eso se traduce en calcular cargas. Hacer diagramas de cuerpo libre. Calcular reacciones. Hacer diagramas de momentos lectores. Y o cortantes. Y o torsores. Incluso puede haber distribución de cargas axiales a lo largo de un elemento mecánico. Y pues, ya lo demás que tiene que ver con... Aquí nos volaremos un par de cosas. Pero básicamente elegir una sesión crítica. O un punto crítico después. Y después aplicar lo que sabe usted de teoría de... Bueno, de calcular esfuerzos que vio de pronto en resistencia de materiales. Y después aplicar el principio de superposición. Y después aplicar teoría de fallas estáticas. Pero también puede ser dinámicas. En las cuales están impacto y fatiga. O de pronto la pieza falla por mecánica de carfractura. Es decir, la... Con antelación ya existía una grieta. Y esta simplemente... Eh... Una condición de carga. O incluso de ambiente. Pues hay una propagación repentina de la grieta que daña el elemento. Entonces... Y etcétera. Entonces, si se dan cuenta que hace el carro. El carro se mueve. De adentro tiene cosas que se mueven. También tiene que tener algo que caliente. Y pues definitivamente hay toda una interacción de transferencia de calor dentro de él. Aparte, cuando él opere no debe romperse. Pero hay otras cosas como... Debe ser... Lindo... Para los chicaneros. Eh... O debe ser... Barato. Digámoslo así en esos términos vulgares. Para los tacaños. O duros. No sé. Como quiera. Eh... El punto es que el diseñar un carro. A veces lo que compromete son... Demasiados requerimientos. Y cada uno de esos requerimientos. Puede significar el uso de una materia del diseño mecánico. Incluso, no necesariamente. O es que acaso le enseñaron algo de... Eh... No sé. De diseño industrial. Yo no creo. Pero... Que principalmente se enfoca en la parte de la belleza del producto. Y de hecho esta parte que sí deberíamos nosotros tenerla muy en cuenta. Y nos enseñaron materias como... Economía... E ingeniería económica. Para evaluar si el proyecto es... Económico o no. Rentable o no. Y aquí... Diseño industrial. Eh... Diseño de imagen. No sé. Entonces si se dan cuenta. El... El... El diseño. Bueno, de hecho aquí no hemos metido la parte de termofluidos. Porque definitivamente un motor también dentro tiene fluidos. Que están constantemente en movimiento. Y en los casos... Quietecitos. Entonces podemos incorporar eso acá. Ocho. Tiene fluidos. La gasolina. El agua. Para el friamiento. O el aceite. Para mejorar la lubricación. Toda esa parte tiene que ver con... Eh... Fluidos. Pero también con la... Con la materia de hidráulica. Como lo vas a transportar. O hacer transmisión de señales. Y así nos damos cuenta. Como... Que... El diseñar. Algo. No solamente compromete lo que estamos nosotros investigando ahora. Nosotros nos estamos concentrando en estas materias de diseño mecánico. De estática. Eh... Perdón. Estática. De resistencia a materia de diseño mecánico 1. Diseño mecánico 2. En que los elementos no deben romperse. Pero es que eso no es lo único que necesitas para que el carro ande. Realmente lo más importante. Por la razón por la cual tú deberías comprar un carro. Es para que se mueva. Si no se mueva. Pues... De nada te sirve tener un carro que no se rompa. Entonces nosotros estamos en esta materia principalmente comprometidos con el que no se rompa. Pero es que eso no va a garantizar que... El carro ande. El carro pues... Tiene muchos más requerimientos y funciones que cumplir. Y esa es la razón por la cual yo... Estoy de acuerdo con muchos compañeros que la materia realmente no debería llamarse diseño mecánico 1 o diseño mecánico 2. Es realmente un cálculo de elementos de máquina para garantizar que esto no se rompa. Y ya. Eso es todo. No... No... No es más lo que hacemos en esta materia. Y... Sin embargo nosotros vamos a propender a... Bueno... Algunos compran carros más bien porque sean lindos y chicanear. Eh... Bueno... Porque ese es otro tema de discusión. El punto es que... Básicamente nosotros nos vamos a concentrar solamente en este aspecto. Pero a pesar de que nos vamos a concentrar solamente en este aspecto. Cuando hablemos de los elementos mecánicos hablaremos de otras funciones extras. Que no son solamente no romperse. En un tornillo debe ser un sujetador. Entonces por lo tanto como calculamos para que se garantice esa función. Que no necesariamente tiene que ver con que se rompa o no se rompa. O un resorte debe amortiguar y almacenar energía. Que cálculo entonces está relacionado con la capacidad de el resorte a funcionar como un amortiguador. Y así sucesivamente. Entonces haremos una ampliación de las funciones del elemento mecánico. Más allá de no solamente romperse. Obviamente tampoco podemos llegar a ser tan abusivos de pues... De dar estas otras materias que obviamente no es mi expertise. Ustedes ya dieron algunas. Nosotros solamente nos vamos a concentrar en esto. Principalmente. Pero ya les dije. Hablaremos de algunas funciones estas que cumplen los elementos mecánicos. En cuanto a la forma de tomar notas. Pues ya les hice una introducción. Primero será un parcial. Que vale el 30%. En el cual va metido el tema de tornillo. Y soldadura. Hay una formativa. Bueno. Pero en temas. Me gusta hablar más bien de los exámenes. Habrá un final que principalmente. Tiene en cuenta el tema de rodamientos. También tiene en cuenta el tema de engranes. Y tiene el tema de elementos de transmisión flexible. Eso es polea y banda. Cadena y estrella. La. Bueno. Aquí el. Pero. Eso tiene un nombre más técnico llamado. Catarina. Eh. Este. Tambor. Y cable. Principalmente esos tres temas. Y. Habrá una formativa. Pues que no estoy seguro. Como va a ser la nota. Como va a ser la nota. Porque. Usualmente. Era conformada. Por. Un 20%. Que era el laboratorio. Donde. El profesor de laboratorio. Es autónomo. En tomar sus notas. Es. Pero ese laboratorio. Es principalmente. Simulación en. Solidwork. Con el paquete de simulación de solidwork. Para simular los elementos mecánicos. Eh. Pues que ya les había mencionado. Tornillos. Soldadura. Rodamientos. Engranes. Resortes. Etcétera. Y había un 20%. Que. Era básicamente el proyecto final de la materia. Que en el pasado. Era el diseño y la construcción de una máquina. Pero por cuestiones de COVID. Eso solamente va a ser el diseño de la máquina. Una máquina. Entonces. Es básicamente. Y ahí está. Básicamente. 30. 30. Va el 60%. Más el 40. Va. En la totalidad. Ahí está. Básicamente. Cómo vamos a hacer las evaluaciones. Y yo creo que con esto ya terminamos la. La clase introductoria. Vamos a dejar hasta ahí. Y entonces lo que voy a hacer es básicamente. Normalmente el primer tema va a ser el de eje, pero va a ser un repaso muy superficial, no nos quedaremos en eje. Y si nos interesa principalmente lo que tiene que ver con tornillo, eso sí nos vamos a adentrar más.